¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un gustazo saludarlos como siempre y mandarles sus bendiciones a todos ustedes y sus familias. Les damos la bienvenida a una noche más de investigación con transmisión totalmente en vivo. Y bueno, pues yo contento como siempre, saludando en general porque recuerden que en investigación es un poquito complicado estar leyendo porque vamos muy concentrados en el trabajo, en lo que vamos a realizar. Y que esta noche es algo especial. Número uno, porque estoy con mi gran amigo Misael del equipo de investigación Munra Vlogs. Y también nos acompaña el buen Robert del equipo de investigación y como ya es costumbre también del equipo de investigación, el buen Saúl. ¿Me comentabas algo antes de iniciar la transmisión de alguien, de una pequeñita, no? Sí, así es, maestro. Yo cada vez, desde la primera vez que yo vine a este cementerio, he logrado tener contacto con una niña de nombre Lupita. Ok. Este, siempre que vengo aquí, pues, pues, trato de visitarla, trato de dejarle dulces, juguetes. Este, de hecho, ha habido transmisiones que no he podido en la transmisión dejárselos, pero al día siguiente vengo y lo transmito y este, y se lo dejo. Y ella siempre, pues, siempre me ha manifestado, pues, que tiene una tristeza porque, pues, Tumba está como olvidada. Ahorita la van a ver ustedes, espero ya no esté igual, pero, pues, bueno, siempre hay una manifestación muy, muy buena por parte de esa niña. Ojalá, ojalá no la encuentre hoy, porque ojalá ya haya trascendido, pero si la encontramos, pues, a ver, ahorita que viene usted, a ver si la podemos ayudar. Claro que sí, le damos luz, que es lo que buscan la mayoría de los pequeñitos y, claro, todas las almas, ¿verdad? Hay unas que están muy arraigadas, unas almas que realmente no quieren trascender porque se creen los dueños, son guardianes, son entidades que desafortunadamente se alimentan de las demás almas que están deambulando por este tipo de lugares. Otra vez, el niño, el gritito, oye, ahí. ¿Qué? Sí. ¿Se escucha, verdad? Sí. El gritito y luego otra vez como que... Me acuerdo a que la vez pasada que venimos le comenté que ellos, ellos, este, jugaban aquí, profe. Sí. Pero nada más de aquel lado. O sea, no brindaban para acá los niños. ¿Escuchaste, Saúl? Otra vez. El grito. Otra vez, niño. El área de los niños aquí está bien pesada, bien cargada. Ya me puse pues. Está muy fuerte aquí, muy cargado la verdad. Sí, está cargado. Sí, está cargado. Está cargado. Está cargado. ¿Cómo cambia el ambiente de estar ahí abajo y estar acá arriba? No, no, no es lo mismo que está ahí. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¿Mamá? ¿Escuchaste? Sí, fue una niña, ¿verdad? Sí, fue una niña. ¿Se dijo mamá? Sí. Sí, ¿de vuelta? No se gustaba. Los pies a esas entidades malignas. Que vengan, porque este portal está abierto para ustedes. Les pido que se acerquen, que se presenten ante nosotros, para que nos acompañen durante este recorrido en este cementerio. Pido que te acerques. Dime de qué legión eres. Dime de qué legión eres. Esta cruz invertida es tu portal. ¿Qué tal? Dime quién eres. Sí, es como si vinieran caminando. Dime quién eres. Dime quién eres. Demuéstrenme su poder. Son dos muy fuertes, ¿no maestro? Esta cruz invertida es el portal de ustedes. Pido que te presentes. Te pido que vengas hacia nosotros y que me digas quién eres. Ahí está fuerte, ¿eh? Nos vas a acompañar. Ven, acércate. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién te manda? Todavía... ¿Era parte de aquí del panteón? ¿Fue más o menos a esta altura? No, 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 no. Oiga. Ven, mamá. Ey. Oiga. Se escuchó que dijeron, mamá. De hecho, esa luz es estática, maestro, ¿no? Sí, exactamente. No es una luz de veladora, porque si la ves, pues está... ¿Sí? Es como... No sé si sea de... No hay motivo para que salga de ahí. Ajá. Ni... 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 O que sea como... Ay, carajo. ¿Escuchaste? Ay, se me enchiló toda la pieza. No sé si escucharon. Niña. Niña. Una niña. 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 Algo así. Algo así escuché aquí. Ay, güey. Se me enchiló toda la pieza. El hora sí se me enchiló toda la pieza. Son seres oscuros. Nora Altamiranda dice, lo están engañando. Este sí, de hecho, bueno, estamos conscientes de que liberamos ciertas entidades oscuras y probablemente ellos nos estén jugando algo, algo chueco, que de antemano lo sabemos. Pero sí se escuchó ahorita a una niña clarito, clarito. Híjuela. No sé si... ¿Puedes sacar la Spirit Box? A ver qué podemos captar ahorita unos segunditos con la Spirit Box. Aquí... Aquí, mi Israel, fue donde se escuchó lo de la niña. Aquí. Clarito, escuchá así más, güey. Hola a los seres infernales que están aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos están acompañando? ¿Cuántos nos están acompañando? ¿Cuatro? Déjala. 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 ¿De qué... ¿De qué legión son? ¿De qué legión? ¿De qué legión eres? ¿Salgan? Ey... ¿Quieres que nos vay... ¿Quieres que nos vayamos? ¿Sí? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Dime de qué legión eres ¿De qué legión eres? ¿Más grande? Sí ¿De quién eres? ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Azarot? ¿Quién te liberó? ¿Quién te liberó? Edgar dijo otra vez, maestro ¿Y la niña dijo Edgar? Sí ¿Sí tenía el nombre? Sí Aquí va a ser maestro Esta Esta es Miren, si ve lo que le digo Guadalupe Guadalupe Guadalupe, sí Mira que le digo que Que está muy descuidada Ajá Y ella siempre Y ella siempre De hecho todavía está este Yo se lo traje maestro Hace No sé Un año casi Ajá Y todos tienen sus juguetes Menos ella Ajá Menos ella Siempre ha estado así la tumba Sí, mira aquí Acá tiene unos carritos Sí, todos tienen algo Acá también Y ella no Y no sé Yo llego aquí No sé Siento Siento esa tristeza Lupita Necesitas ayuda Sí ¿Sigues extrañando a tu mamá? Acércate Ay Ay Carajo ¿Vio profe? Sí, sí, sí No mames A ver si vieron que se movió No, me lo lamentaron maestro Y mire Enfóqueme Enfóqueme No lo ha desenfocado En ningún momento Mire En ningún momento Lo desenfocado Y dice Adrián Dijo que sí Cuando le preguntaste Que sí Y dice que está llorando Se escuchó mamá Eso estuvo Está llorando No manches Eso estuvo De 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 no manches Rofe Mira atrás Se están moviendo Las plantas Atrás de la lapidita Atrasito Atrasito Aquí mira Esa 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 Ella es la única Dice Roberto Rivera Si lo aventaron Lo aventaron Porque si Si se hubiera caído Pues Cae Pero Cayó hasta acá Sí, sí, sí Fuiste tú Lupita Lupita Quieres dulces Te traje otra vez dulces Estoy helado Mira No manches No manches No manches Ay hija Perdóname Pero No A ver Ya déjalo ahí Ya mejor déjalo ahí ¿Sabes qué? No Lupita Quizá todavía La niña Está ahí Yo estoy erizado Tengo una conexión con ella Profe Se lo digo Ajá Mire Estoy Pero erizado Erizado Siempre que vengo Siempre Siempre Tengo una manifestación No a este grado Ajá No a este grado Que van dos veces Pero Yo siempre me voy dándole las gracias A esta niña por manifestarse Siempre Hijo No, no manches Venir ¿Escuchaste? Sí, también Mamá otra vez No No Están jugando los niños Profe Uy La tumba La tumba otra vez La golpeamos No, manches Esta manifestación ¿Eh? ¿Cree que si le ponemos aquí Les pido un saludo ¿Qué pasa? Como un hijo Está caminando en el Padre Y Hijo Y Dios Espíritu Santo Y María Y María Y los Ángeles Y los Arcángeles Que nos acompañan Esta noche Les pido la paz La armonía La tranquilidad De este lugar Donde descansa Este cuerpo físico Lo pita Les pido que sientan Mi energía A esos seres Que se les invitó Esos seres oscuros Les pido que nos dejen Trabajar Que solamente vean En nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Abro este portal Abro este portal divino Abro este portal De luz Este portal Para las almas Que están penando En especial Para una pequeñita Que tiene Una fuerza Muy especial Va a saludar Tres veces Va a ser En nombre de Dios Padre Luego Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y de esa Lupita Que se acerca No, hace ya No, digo Le apagaron la veladora Sí En nombre de Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Pues apaga la luz Lupita Te pido que te acerques Acércate Queremos ayudarte Lupita Ven Acércate Venimos a ayudarte No queremos que sigas aquí Que estés triste Queremos que encuentres Tu camino Hacia la luz Te puedes manifestar Para saber que estás aquí Cerca de nosotros Acércate Me puedes tocar Puedes tocar Puedes tocarme Venimos a ayudarte Sí Tengo esta mano al lado No sé si Este es aquí a mi lado Vamos a salir Aquí está Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y de los ángel Y de los ángeles Los ángeles que vienen A Lupita Hacia la luz En nombre de Dios Padre Dios Hijo Por el poder de Cristo Por el poder de Cristo Por la voluntad de Cristo Por la voluntad de Cristo Busca la luz Busca la luz eterna Busca la luz eterna Que así sea Que así sea Que así sea Le pido a las almas Que nos están rodeando A las almas que están Cerca del portal de luz Que trasciendan Les pido que entren A este portal Que es para ustedes Junto con Lupita Que le pido Al ángel Arcángel San Gabriel Que lo tome de su mano Y la lleve A la luz eterna Le pido al arcángel San Gabriel Que tomes De su mano A Lupita Y la lleves A la luz eterna Le pido Al arcángel San Gabriel Que tome De la mano A Lupita Y la lleves A la luz eterna Que así sea Que así sea Que así sea Dile que no tengas miedo No tengas miedo Lupita Y ve a la luz Tus papás están bien Tu mamá está bien Todos van a estar bien Ve a la luz Ve a ese lugar Donde te toca estar Ya se va No tengas miedo Puedes irte Vas a estar bien Algún día vas a ver A tu papá Y a tu mamá Algún día vas a estar Con ellos El ángel Te tiene de su mano Siente la paz La tranquilidad De este lugar Vas a ir A la vida eterna El ángel Que así sea Que así sea Víde El ángel Qu centro ¿Qué es lo que hay en el aire? Les ordeno a las legiones que nos acompañaron Que ha llegado el momento de su partida Ha llegado el momento de irnos a cerrar su portal Ha llegado el momento que ustedes regresen a su plano Hubo un acuerdo y ese acuerdo se tiene que cumplir No van ustedes a interferir con las demás almas Ellas quieren trascender y así va a ser Se está despidiendo de ti Lupita Me está agarrando la mano maestro Dile adiós Lupita Dile adiós Despídete de ella Despídete de ella Ya se va No puedo maestro Tiene que irse Te va a soltar nomás dile adiós Lupita tú tienes que ir Ve a la luz Ve a ese descanso eterno Ya se va Ya se va Ya va a entrar Ya va a entrar Gracias a todos Y la verdad es que la luz No me parece ser Que la luz No me parece ser Que la luz No me parece ser Gracias.